i hola como se llama usted? gaviota y acá Evo, Abel ayúdenme es profesional también para pescar vamos a ver como nos va si mi ejército esta muy muy fácil el viento las condiciones no son ideales para no dejar pescando esta ya pasa el medio día pues no esta no esta lambareando esta bueno, mira esta chaconeando el pescávit vamos a hacer una pasea aquí al compa cruz y a su pandilla vamos a intentarle como se llama su canal? Adam pescador para que se suscriba mi gente con Adam pescador en que parte te encuentras en el área de Freeport de Lake Jackson ahí estamos también y vamos a hacer un video a ver como nos va el día de hoy ahí estamos al millón les encargo raza vamos a ver vamos a ver que sale vamos a ver 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 ¿15? pero esta bueno es de medida pero ahí esta la pince para que para que lo saco debe ser una hora de volada esto se hace así la batería vamos ahi esta entiendo esta saliendo señores esta saliendo esta listo el caldito ahora si ahi estamos señores hasta que te sacaste el choclo esta cerrado que no quiere agarrar ni brake no nada porque queria sacar algo si ahi esta ya ahora si ahora si siéntate un descanso un trago de agua si bueno aqui estamos seguimos en la pesca ahi esta ahi esta saludo saludos gente saludos a toda la racita de florida a todos los que se han suscribido aqui al canal de mi compa cruz saludos a todos saluditos para todos y no se olviden de suscribirse darle like aqui en el canal de aqui tambien de adam pescador asi es a ver cuando voy yo por alla con cruz ahi esta cuando guste se sabe hacer un video por alla en florida por los mojarritos por alla ahi esta ahi esta si esta bueno esta bien si oh si ahi esta chingona oh esta chingona si si no pero lo vamos a tirar si si ya prendi ahi esta ahi esta no hombre una chingada ahi esta señores un sandercito ahi vamos a liberarlo señores esta permitido ahorita hay que dejarlo ir ahi esta ahi esta ahi esta mira una chulada ahi esta ahi esta bonito el colorcito que tiene muy bonito ahi ahi esperate esperate no hagas fuerza no te voy a hacer nada nada mas te voy a ayudar ahi ahi señores el compacruz con un rojito muy muy bonito unas 22 23 pulgadas ahi yo te manejaro como adorando las pinzas si con estas si ah esta da esta el compacruz haciendo de la suya acaso en texas en el estado de texas desde Florida es una belleza vamos a medirlo para que no nos digan para que no nos digan no se te vaya a ir ahí esta 21 1 cuarto es que le falta mas para adelante porque la cola esta ahí en atrás por ahí esta 21 y media 21 y media 22 de cuanto se lleva? de 20 para arriba de 20 para arriba no pues ya esta ahora si ahi esta mira para la fritanga para el caldo, para la fritanga para el ceviche, para todo te dije que te iba a pasar la suerte te lo hiciste asi se hace ahi nomas ponle pausa para que como ellos vamos a ver vamos a tirar vamos a tirar ahi tiene que salir un fresca ayi ají jes 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 bueno gente pues aquí seguimos buscando unos pescaditos a ver si para este lado tenemos más suerte lo vamos a tirar igual a lo profundo a ver si tenemos suerte el día esta tardecita esta el pelicano ahi vio ese nomas esta chequeando el pescado no? como? el pelicano ese? mira si para allá verdad? si para que ando brincando? si ahi ando brincando bueno mi gente pues aquí estamos ya terminando la pesca de hoy aquí con el compa dan y pues gracias a dios ahí sacamos unos unos cuantos y unos se regresaron también y pues aquí estamos ya saliendo la puesta del sol se ve una chulada mira lo que papá dios nos da mira chulada bueno miren ahi esta agarrote uno si si ahi tu que quieres ta espera me dejo ¡Suscríbete! 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 Ahí están los pájaros A ver qué onda ¡Ahí anda mira! Sí, está bien prendido Mira, le grabas Ahí están Se va a poner bien Pájaro Aquí salen algo No, 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 no. Ahí están moviendo Mira la cabrón Ya está cobiendo mucho la panza Deja, dejo Número Viva 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 ¿Qué? Sí Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, traigo de dos, señor ¿Me entiendes al mismo? ¿Tiene que robar las cámaras? ¿Tiene que robar el televisor? ¿Tiene que robar los pechados todos los tiempos? Se metió abajo, se metió abajo ¿Se trae todo? No sé, todavía no lo miro Enfrente, enfrente Cuidado ¡Ahí está! Tíralo No, no se me fue Tíralo Va a poner un tamarón ahí Me estoy esperando Me estoy peleando Se ve que son dos pechados ahí Pechados ¿Qué? Tíralo ¿Qué? mm Si, 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 si ¿Puntamos ahorita la corriente? Si Ahorita lo seguiremos otra vez Si, si, si 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 Si, si Si, si 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahí está, por favor! ¡Ahí está! ¡Ahí está por favor! ¡Ahí está, por favor! ¡Sí! ¡No pasa! ¡No, los dos pasan! ¡No, que tiene que estar! ¡No, no está bien! ¡No, no está bien! ¡Espera por la calle! ¡Eres que eran polos rojos! si? si pasa si pasa esto que onda para donde? allá están enfrente hay uno de salida ya sacamos 3 de un jalón señores hay aire hay como sin querer queriendo esto se vuelve a la pesca señores bien, меня ya están perdidos ya nos habíamos despedido de ustedes y miren nada más ahí va a salir mira, mira, como que había colocado ahí están puede aclamar hombros ya andan de aquel lado están allá de aquel lado se están moviendo el agua aquí va, sí Vueltealo hacia allá. Alcánzame un camarón. No, tíralo ahí. Enfrente de ahí. Un medio enfrente, uno está enfrente. Tengo otra. Está muy buena la pesca, señores. Pesca, pesca. ¿Qué tal? Chulo. Ahí tíralo enfrente. A mí me pasa. Está bien para ahí. Vamos. No se ve ahí. Fue caminando ahí. No se ve ahí. No se ve ahí. No se ve ahí. Ahí está abajo. Ahí está abajo no pasa. Y 21. No, sí pasa. 21. No se ve ahí. No se ve ahí. Me marearon como se dio vuelta. Mira, ya no es pajarillo. Allá está por delante, ¿no? Ajá. Cuando no están seguros, como quieran, tíralo para allá. Mira, aquí están. Aquí están, aquí. Aquí están, aquí. Aquí en franquitos, anda. Aquí están, aquí en franquitos, anda. Mira, tenemos que tomar un poco. Sí. Aquí están, aquí en franquitos. Vamos a comenzar a mirar. Y en franquitos, vamos a andar. Vamos a recordar. Y hasta ahora, vamos a bajar. y nos habíamos despedido del video pero pues al último los pajaritos estaban ahí comiendo estaban ahí comiendo y pues todavía nos dio chance de tirar unos pantos ahí están no, yo no, ustedes hubieran vaciado toda la hielo si, pero ahorita para echarle el hielo si, 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 dijo que para acá acá para este lado también andaba mucho crema y mucho rojo o si, dijo el don este si, o si si mejor mañana vamos para allá a este calle si, esto todo el tiempo están los don si, cosa el pescado este si, está listo si, está listo ahí está y y y si, está listo si, está listo si, está listo si, está listo